Una nueva era comienza, una nueva historia se escribirá a partir del 27 de enero del 2022. Una historia que la marcará esta mujer que les habla, junto con mujeres, junto con hombres comprometidos con el pueblo hondureño. Claro que tenemos un gran desafío por las condiciones en que hoy se encuentra nuestro país, pero ese compromiso hoy puedo decirles con plena fe y con plena confianza que estoy preparada y estoy lista para enfrentarlos.